Existen comerciales inéditos del Chavo del Ocho, donde curiosamente los actores que interpretaban a los personajes de la vecindad eran niños reales, abriendo nuestra nostalgia y dejándonos lindos recuerdos, con una chilindrina muy dulce y hasta con un chavo rubio. Acompáñame a ver cada uno de estos comerciales que el último te sorprenderá de verdad. En primer lugar tenemos este comercial que se grabó en Perú en el año de 1985 para promocionar unas galletas, en el cual aparecen unas curiosas animaciones de los personajes de la vecindad y además aparecen unos niños interpretándolos. En este otro comercial se promociona un álbum de figuritas del Chavo y del Chapulín Colorado, el cual fue grabado en Argentina, en el año 2001 con una niña interpretando a la chilindrina y un niño de cabello claro interpretando al Chavo y al Chapulín Colorado. ¡Chafle! Salieron las figuritas del Chavo y el Chapulín Colorado. Con un fabuloso álbum, los sospeché desde un principio. ¿Y las figuritas cómo son? Tienen fotos, divertidas historietas y además... Fíjate, fíjate, también transparentes. Sí, transparentes y troqueladas con los dichos más famosos y simpáticos dibujos. También para completar un fabuloso póster. Entonces, síganme los buenos. Las figuritas del Chavo y el Chapulín. ¡Ya están en tu kiosco! No contaban con mi astucia. Y en este comercial se promocionaban unos bocaditos de maíz horneados. Y dentro de cada funda venía de premio un muñeco basado en los personajes del Chavo del Ocho. Este comercial se grabó en Ecuador en el año de 1989 con niños actores que interpretaban al Chavo y a sus amigos de la vecindad. ¡Totales intensísimos! ¡Qué chavitos tienen llenos de muñecos! ¡Con el Chavo y Tucson y sus vecinos! ¡Qué chavitos, 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 chavitos ricosos! ¡Ay, qué chavitos, 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 chavitos y bonita colección! ¡Eso, eso, eso! ¡Usted dice, 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 dice! ¡No, mire! ¡Tap, ta, 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 ta! Nadie me calen coleccionar. ¡Chavitos, la nueva ricura de Cudal con el Chavo y sus amigos! ¡Con tanto mi astucia! ¡Ah, también el Chapulín y muchos más! ¡El Cuba! Estos comerciales se transmitían en repetidas ocasiones de manera diaria Llegando a los televisores de muchas familias latinoamericanas de aquella época Y cuéntanos, ¿tú pudiste ver alguno de estos comerciales en tu país? ¿Y cuál fue el que te gustó más? Si encontraste algo curioso o que te sorprendió dentro de estos comerciales Lo puedes escribir en los comentarios Nos vemos en el siguiente video Chavitos, la nueva ricura de Cudal con el Chavo y sus amigos ¡Tanto me estucia! ¡Ah, también el Chapulín y muchos más! ¡El Cudal! ¡Ah!